...en baloncesto ya será de primera división y es que ha conseguido su ascenso para jugar la máxima, la máxima, pues ahora sí que división que existe en el baloncesto universitario en México, que es la división 1 de la Liga AVE, todo esto al conseguirlo el pasado fin de semana en un excelente resultado para esa institución educativa, donde al final derrota 98-67 a la Universidad Autónoma del Noroeste, con esto avanza la final de la división 2 y los finalistas de la división 2 tienen como premio avanzar, clasificando y ascender a la división 1, así que felicidades también a lo que es Carlos Aren, el entrenador de este equipo de CETIS Universidad, asistente con Soles de Mexicali, y ahora con esto chicos hacen algo histórico, habrá básquetbol de la mejor división en Mexicali con CETIS Universidad, y con esta información...